Era de esperar Bufarini, la perdió, sin falta, sin falta, se excedió en la individual Bufarini, Gentiletti regala la contra, pelota que viene para Ceballos, no ir, es buena esta eh, a ver si, terminan Telechea, Telechea da media vuelta, Telechea para salir, Reynoso, último minuto de juego, se termina la historia y San Lorenzo pierde la incorporación de Noir para marcar, San Lorenzo que espera, por Colocho, por Cheto, se define en las próximas horas, mirá que buen movimiento, está esperando el centro, viene atrás, Noir, de primera y afuera, termina con todo, floreándose la selección de Salta, señoras y señores, final del juego en el Pedro Marti Arena, ha ganado la selección de Salta, la que dirige el Tano, Rillo, 1 a 0, aquel gol de Maño en el segundo tiempo, San Lorenzo con 10 y sin nada para volver. Esa última jugada del partido, creo que simplifica y sintetiza de qué manera jugó el equipo local este partido, con la seriedad, el compromiso, la responsabilidad que lo hizo, una jugada que no termina en gol porque Noir le pega mal desde lejos, pero que es un poco, insisto, el resumen de lo que ha sido la presentación de un equipo muy serio que le complicó muchísimo las cosas a San Lorenzo, un San Lorenzo que jugó mal en relación al último amistoso, que tuvo dificultades en el funcionamiento defensivo y que generó muy pocas situaciones de gol, cosas para trabajar, para eso se hacen los partidos amistosos, la historia es corregir los problemas antes de la competencia. Bien muchachos, a ver, Denis Estracolurzi, el goleador de San Lorenzo, no se pudo, es un amistoso de todas maneras, ¿qué conclusión es acá? Sí, no, no se jugó bien, un poco la cancha, un poco el clima, pero bueno, no es así un amistoso, nosotros lo que vinimos a buscar es el ritmo futbolístico, estamos saliendo en la pretemporada, así que estos partidos sirven, lo más importante es llegar bien para San Juan y es lo que apuntamos, así que el resultado, desde ya que queríamos ganar, no se jugó bien, pero bueno, como te digo antes, lo importante es para San Juan. Más allá de estos que mencionás, ¿te vas algo preocupado? Al menos Pizzi, me parece que sí, al menos en su rostro se reflejaba preocupación. No, no sé si se llama preocupación, un poco de nerviosismo por cómo se jugó más de todo, no creo que no se jugó bien, pero es normal por cómo venimos a la pretemporada, hace dos días habíamos jugado en San Luis y bueno, un poco de todo, pero tranquilo, lo más importante es San Juan, Juan tomará las decisiones que él verá para llegar a la mejor manera. ¿Al hincha qué se le dice? ¿De cara al campeonato el objetivo está claro? Sí, el objetivo está claro, tanto los dirigentes, los hinchas, nosotros, hacer la mejor campaña, hacer muchos puntos y salir lo antes posible de la zona baja. Gracias goleador. Dennis Estracualur, sí. Mientras tanto vemos cómo la gente desalta, la selección se queda con esta copa, la selección compuesta por jugadores de Central Norte, de Gimnasio Tiro. Y esta es una imagen que también refleja lo que ha sido San Lorenzo defensivamente hoy y es algo de lo cual me parece, Pizzi reclama la presencia de un defensor con más categoría, con más voz de mando, para que mejore el funcionamiento general. No es una cuestión de nombres propios solamente, sino una cuestión colectiva. Un San Lorenzo que toma demasiados riesgos en algún momento del partido para marcar así y que a veces lo termina pagando caro, como les pasó esa noche, que terminó perdiendo el partido. ¿El resultado es lo de menos? Sí, es lo de menos. Lo importante es encontrar el funcionamiento. Y creo que hay unas cuestiones a las cuales Pizzi le deberá prestar especial atención. Bustubey entregando la copa, Magno, el de Central Norte, marcó el gol. Nos empezamos a despedir con la selección de Salta victoriosa sobre San Lorenzo. Se queda con la copa bicentenario Batalla de Salta. Abrazo, Zaponí. Abrazo. Saludo, Malé. Abrazo, grande. Godoy, el gusto de siempre. Un placer gigante, Martín. Nos vemos la próxima. Nos despedimos. Nos vamos con este festejo. Se va hasta la próxima. Viene el básquetbol. Viene el juego de las estrellas en la semana. Mucho fútbol en la pantalla de Tice Sports. Viene el juego de las estrellas en la semana. Viene el juego de las estrellas en la semana.